Yanky La 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 Ya nací miedo, las nenas están sueltas Y el ladín fue chale pique, pa' que la cintura repique Chale pique, pa' que el movimiento salpique Chale pique, pa' que la cintura repique Chale pique, dale chale pique Llegó el galáctico mami, su mando asteroide Con un cometa al garete de mil androides Uy, con una gata me voy Ella sabe quien soy Mr. Seek y Daddy Daddy, pégate mami A tu sugar daddy Besitos de coco piña, le va a ver la piña Que yo estoy con ella vacilando El tigre está sueldo y anda cazando Por la zona merolleando, voy tirando pa' tu bando Las nenas picas se tienen el mando Y el ladín fue chale pique, pa' que la cintura repique Chale pique, pa' que el movimiento salpique Chale pique, pa' que la cintura repique Chale pique, dale chale pique Este pa' que Te lo vivas y te prendo ya, te llamas Tú serás mi primera dama Tu manicura combina con tu pedicura Como Romeo, te lleno de aventura Gastando el dinero, dinero Llegó el chamaco, que el tonero, balonero Mi gata gante del tiempo Camina con un toque elegante Tema tiene suplante, dale tira pa'lante La nena es tan suelta Ya nací miedo, la nena es tan suelta Y el ladín fue chale pique, pa' que la cintura repique Chale pique, pa' que el movimiento salpique Chale pique, pa' que la cintura repique Chale pique, dale chale pique Pues chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique, pa' que el movimiento salpique, chale pique, pa' que la cintura repique, chale pique, dale chale pique Pégate, pégate, pégate más Rap, 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 rap Pégate, pégate, pégate más Oh, oh Musicólogo Menes Los de la NASA Es la cosa Escuchaste lo nuevo de Darío